Ciudad Madero Un rinconcito tamaulipeco Costa con el Golfo de México Un lugar que te permite respirar paz Y una playa tan hermosa como lo es Miramar Donde puedes venir y escapar del mundo Es aquí donde sucede la magia Y te invito a disfrutarlo Escuchando olas del mar En tierra del petrolero Un lugar que basta más Por eso decirte quiero Con Huapango en Miramar Así suena Ciudad Madero Para salir a pasear Recomendarte yo quiero Recomendarte yo quiero Para salir a pasear Para salir a pasear Para salir a pasear Recomendarte yo quiero Recomendarte yo quiero Para salir a pasear Te puedes ir a bañar, te puedes ir a bañar, con chita de cuerpo entero, a la playa Miramar, allá por Ciudad Madero. Un lugar resplandeciente, un lugar resplandeciente, es tierra del petrolero, es tierra del petrolero, un lugar resplandeciente. La brisa del mar se siente, la brisa del mar se siente, con ambiente guapanguer, sonriente ver a su gente que viva Ciudad Madero. En Madero yo nací, en Madero yo nací, y lo destacó paisano, y lo destacó paisano. En Madero yo nací, en Madero yo nací, y lo destacó paisano, y lo destacó paisano, en Madero yo nací. Gente con la que crecí, gente con la que crecí, siempre te darán la mano, por fortuna soy de aquí, eres mi orgullo mexicano. Madero yo nací, siempre te darán la mano, por fortuna soy de aquí, eres mi orgullo mexicano. Madero yo nací, siempre te darán la mano, por fortuna soy de aquí, eres mi orgullo mexicano. Mi nombre es Roberto Marín, me hice en Bupe, y es obligado a hacer mención del creador de todas estas exquisitas bebidas. José Marín Estrada, el doctor Chetos, mi señor padre. Esta cantina data de 1895, pero con mi señor padre, que empezó con las bebidas aquí presentes, es de 1953 a la fecha. Él tuvo a bien hacer combinaciones, que a la fecha todas siguen persistiendo, después de cerca de 70 años que tiene la cantina. Y ya en estos tiempos modernos, el Viva Madero, que es la última que ha tenido una buena aceptación, pues nos sentimos parte de Ciudad Madero. Esta hermosa ciudad que nos ha dado muchas satisfacciones, pero como nuestro Madero, no hay dos, siempre será el dicho así. Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense Y soy vecino del mar, la brisa me da de frente, la brisa me da de frente cuando me pongo a cantar. Soy vecino de la barra cerca del río, lo lejos de la Bocana, donde tengo yo mi hogar, alumbrado por la luna y el farol de Miramar. Ay, la, 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 soy petrolero, ay, la, 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 viva Madero. Y así en este rinconcito de Tamaulipas, donde el panco regó con sus aguas el amor, cosechando lindas flores, lindas rosas en botón. Tengo apartada una de ellas por la galeana, y en el ciento y medio vive la que es dueña de mi amor, sin contarla de la obrera que es en verdad un primor. Ay, la, 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 la Ay, la, 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 ay, la, la, soy petrolero Ay, la, 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 viva Madero Ay, la, 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 soy petrolero Ay, la, 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 viva Madero